Vale, pues muy buenas a todos y chicas, bienvenidos a un nuevo directo, como estamos hoy, el día de hoy, se me ha dado por volver a lo que viene siendo Roblox, vale, pero obviamente quiero jugar el juego que me hizo jugar Roblox, porque yo Roblox no lo tocaba ni con un palo, y es básicamente Doors, vale, este juegazo de aquí, que por cierto, no me deja capturarlo en OBS como juego, entonces me toca capturarlo como ventana, muchachos, me toca capturarlo como ventana, Y básicamente está la pantalla completa, pasa que, ¿por qué está tan brillante? Por cierto, ¿puedo poner la calidad de gráficos en máximo? Que me va a 60 FPS igual, o sea, sí, pero es que no sé por qué Roblox no me gusta, o sea, lo noto más feo con gráficos mejores, o sea, es como que le pierde, pierde el poco sentido que tiene el juego, Que la idea es que sea una puta mierda de juego, entonces, bueno, la vamos a dejar así que no es tan brillante, ¿verdad? Ahí está, me gusta, vamos a jugar Doors en modo solitario, espérate, ¿yo puedo pillar esto? Ah, no puedo pillar esto, bueno, da igual, vamos a jugar Doors de nuevo, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo llevo sin jugar Doors? Ya, no me acuerdo de cómo pasármelo, no me acuerdo de absolutamente nada, me gustaría estar capturando el juego y no la PC, pero bueno, ya, esto no voy a comprar nada porque no me acuerdo, vale. Y aquí sí le puedo bajar todos los gráficos porque me la pena, es que, justamente Roblox no se, no se esmera mucho en los gráficos, no, tampoco. Pin, 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 pin. Vale, muchachos, muchachos, volvimos a Roblox, hace un montón, es que no me gusta capturar el juego porque pasa esto, ¿vale? Que está a 60 FPS, pero hago así, y se ponen a 30 de repente, pero bueno. A ver, a ver, a ver, muchachos, básicamente, Doors trata de abrir puertas y ya está, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe de qué cojones trata Doors. Tengo ahí unas ganzúas, pero no las voy a pillar, ¿vale? Ah, ya me acuerdo porque tengo las ganzúas, porque este, el Doors tiene un modo de pasárselo normal, que es el modo de juego normal, y luego tiene el modo para pasárselo como, es que no me acuerdo cómo se llama. No, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene otro modo que este es de 100 puertas y el otro es de 1000 puertas. Entonces, obviamente el de 1000 puertas es más difícil, ¿no? Pero las ganzúas son para el de 1000 puertas, pero pues como llevo tantísimo tiempo sin jugar, voy a intentar pasarme primero al normal, y ya luego miramos, ¿vale? Me acuerdo que hay que mirar, hay que estar muy pendiente al número de las puertas, ¿vale? Aquí es el 5, ¿vale? Ahora iría el 6, ¿vale? Hay que pillar mucho oro hasta la puerta 50, 6. No, 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 eso, eso, eso creo que no hay que, no, sí, vale, no hay que mirarlo, no hay que mirarlo. Puta madre. Vale, lo nerfearon. 8. Lo nerfearon porque eso antes te insta, bueno, antes te insta, mataba, no, pero te dejaba la mitad de la vida. Vale, toca la puerta 9. Vale, puerta 9 hay que buscar, supongo que la llave, ¿no? Puerta 9, buscar llave. Puerta 9, buscar llave. Pendejo, ahí está. Puerta 9, puerta 9, buscar llave, aquí no hay ni pincho. No había una forma para correr, o me lo he inventado. Creo que me lo he inventado, ¿eh? Tuki, tuki. Vale. Puerta 9, puerta 9, puerta 9, puerta 9, puerta A. ¡Ah! Eso sí, me estoy hinchando ahora. No sé cuánto oro era bueno, creo que tener mil de oro ya era, estaba guay. Mil, mil de oro, mil de oro, mil de oro, mil de oro. Voy a mirar todas las puertas, aunque encuentre allá, voy a terminar de mirar todas las puertas. Porque y tal, dan mucho oro, amigo, o sea, voy casi 300 por la puerta 9 apenas. Me sale profit, en verdad. Tuki, tuki, tuki. Vale. Tuki, 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 tuki. Vale. A ver, me gustaría subir videos así de Roblox, pero en plan modo antiguo. O sea, sin editar y sin ni pincho. No es porque no tenga tiempo, no, no es una excusa. No es una excusa, obviamente. Vale, aquí está. Vale, sí. El juego tiene un modo que cuando estás imbécil y no encuentras las cosas, te lo marca, ¿vale? Entonces, es bueno para mí eso. Vale. Vale, encendedor, que esto sirve para cuando no hay luz. Vale, era la puerta 9, así que ahora toca la puerta 10. Vale. Vale, hay que estar muy pendientes de los sonidos porque vienen bichos, ¿ok? También. No sé si hay bichos nuevos. Puerta 11. Ahora supongo que tocará la puerta 12. No hay ni pincho. Se abrió sola. Vale, puerta 12. Ahora será la puerta 13. Tenemos que contar las puertas porque hay veces que hay dos. Vale, esto es el bicho que viene por nosotros. No hay que paniquear y hay que timearlo bien. Pasa que no. Vale, nos salimos. Esperamos a que vuelva. Este bicho vuelve, ¿eh? Porque es el verde, creo. O me lo he inventado. Vale, vale, vale. Me acuerdo. Lo recordé, lo recordé. Menos mal, menos mal, lo recordé. No sé cuántas veces va y viene, la verdad. ¿Ya? Normalmente ese bicho no hace esto dos veces y ya está. Pero bueno. Bueno. Me sirve. No es todo, papi. Número 13. Mientras más me la mamás, más me crece. Y dígale a su prima que me la besen. Y a su madre que me la enderece. 14, 15. Vale. Tengo que ir al 15. El 14 no. Vale, ves, mira. Aquí pone 14. Entonces el siguiente es el 15, que es ese. Si yo me meto aquí, muero. Bueno, no muero, pero me quitan mucha vida. Vale. Tengo que meterme aquí. Ahí está. 15, puerta número 15. También hay otra forma que es ponerte como a este lado. Y si suena algo detrás de la puerta, esa puerta no es. 16, 17. Oh, 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 baby. 18. El culo te abrocho. 19. El culo se te mueve. Psss. Vale, aquí había que buscarlo. No, ¿qué? What? 19. Cuando te hacían, psss, ¿no era que tenías que buscar un bicho y observarlo? Vale, tenemos que ir a la puerta 20. What? Qué rayada, mío. Pues no, se habrá bugueado, supongo. O habrán cambiado mecánicas también. Puede ser que hayan cambiado mecánicas. 21. Vale, ahora toca abrir la puerta 21, ¿vale? Ay, fuck. Vale, puerta 21. Puerta 21 es la que hay que abrir, ¿ok? No hay que confundirnos. Oh, la verga. Está mal, y lo encontramos de una, loco. What the fuck. Vale. Igual vamos a ir a buscar por si hay dinerito. Dinerito. Puerta 21. Espero que esté ahí para no tener que abrir aquí y luego dar toda la vuelta. Puerta 21. Puerta 21. Puerta, 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 puerta. Puerta 21. Vale. Igualmente esta no era, así que gold. Puerta 21. Puerta 21. Puerta, 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 puerta. 21. Ah, mira, me sale un gallo. Puerta 21. Puerta 21. Puerta, 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 puerta. Puerta 21. Puerta 21. Igual vamos a mirar estas dos habitaciones por un dinerito, dinerito, dinerito. Me cago en la paga. Sí, pequeña. Vale, 600. Más que es suficiente. Puerta 21. Puerta 21. Puerta, 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 puerta. 21. Abrimos. Vale. Ahora puerta 22. Mierda, mierda, mierda. Hay que buscar armario. 24. 24. Vale. Vale. Lo taimé muy a lo pendejo de admitirlo, pero bueno. ¡Uy! ¡Qué p... ¡Qué susto, huevón! Me acabo de asustar con Roblox. No me lo puedo creer. Ya... Nah, este es el fin de mi carrera, bro. Me he asustado con Roblox. Me asusté con Roblox. No way, man. Oh my god, bro. Hell no. Con Roblox me asusto. Mete a la verga. Mete a la verga, morro pendejo. Espérate, espérate. ¿Qué... ¿Qué número era? Me cago en la puta. No me acuerdo el número. Es que por el susto se volvió. Hay que apelar a la suerte o a la lógica. Puerta 22 era la falsa. Así que era la 21. Luego. Puerta 23 era la correcta. Puerta 24. Estábamos por la puerta 25, ¿no? Si hay puerta 26, no entro. Mierda. Me voy a comer un susto, muchachos. No me acuerdo qué puerta era. Por el susto se me olvidó. Por el susto se me olvidó. No. Pi, pi, pi. Bueno, mira. Vamos a hacer la prueba. Nos vamos a acercar... Ya. Nos vamos a acercar a la puerta 26 a ver si se escucha algo. Si se escucha... Es la puerta 25. Es la puerta 25. ¿Vale? Mecánicas. Igualmente, yo lo dije. Si es la puerta 26, no la abro. Así que es gold. Es la puerta 25. Qué susto, cabrón. Ahora sí es la puerta 26, ¿vale? Ahora sí hay que ir a la puerta 26. Puerta 26. Puerta 26. Que es la de allí. Mierda. ¿Por qué hay dos puertas 26? Ah, no, no, no. Nada que ver a mí. Puerta 26, ¿vale? Esa es la 25. Y esta es la 26. Oye, muy bien. Muy, muy bien. Puerta 27 ahora. Perfecto. Puerta 28. Puerta 29. Sin ninguna complicación. Totalmente de chill. Puerta número 30. 31. Sin ninguna complicación. Muy, muy tranquilos. ¿Vale? Aquí de normal siempre hay loot en algún lado. Ahí está, ¿ves? De normal siempre hay loot en algún sitio. Lo que pasa es que ahora la llave no está en ningún cofre. No sé dónde mierda está la llave. Qué mentira. Eso no estaba ahí. Yo no la vi. ¿Eso estaba ahí desde un principio o ha spawneado? 32. Vale. Puerta número 32. Estamos a punto de llegar a un minigoss. A la mierda. Vale. No sé por qué me ha spawneado este bicho dos veces. Creo que no es muy normal eso. Pero bueno. Creo que no es muy normal eso. Pero está bien. No viene. Sí, ya, ya. Yo creo que ya no viene. Vale. 33. Aquí viene el primer boss que toca correr. ¿Vale? El correlón le llamamos. Me corro, me corro. Tuki. Chupo. Vale. Bueno, no había nada, amigo. Puta madre. No había ni pincho, loco. Vale. Aquí hay que correr, muchachos. Puerta número 35, por si acaso. Puerta número 35, muchachos. Puerta número 35. Y aquí es el primer jefe. Vale, no pasa nada. Esto se pasa muy chile. Igualmente, vamos a ponernos esto. Por si en algún momento me trabo, corro más rápido con esto. Venga, dale, papi. Ay, hijo de puta. Vaya, ven. Vale, es en esta. Me baiteó bien feo. Me dejó como estúpido. Es aquí, es aquí, es aquí. Vale. Mira, me llega a baitear de nuevo ya. Corremos, muchachos. Muchachos. Qué mal, 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 qué mal Me perseguí a un negro. 44. Puerta 44. Estamos a punto de llegar a la puerta 50. Mierda. Vale. Bien. Con este no hace falta quedarse ahí dentro ni salir a entrar. Puerta 46. God. Oye, muy bien, eh. Puerta 46. Puerta 46. Puerta 46. Muy bien, amigo. Puerta 46. Puerta 46. No hay que mirar. Nice. Puerta 48. Vuelta 49. Vale. Esto es easy peasy. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. Nah, muy bien, amigo. Soy muy bueno. Venga. Y ahora sí, el boss. Oye, las puertas es como que funcionan muy mal, ¿no? Las puertas funcionan un poco medio X, eh. Puerta número 50, muchachos. Bueno, no hay nada más que mirar aquí. No, venga. Puerta número 50. Se acaba de buguear. No, no me lo creen. Se bugueó. Creo que se bugueó el bicho. No me lo creen, muchachos. Vale, se desbugueó. Se desbugueó y viene para aquí. Eh, mano, está bugueadísimo. ¿Qué le pasa? Bro, está bugueadísimo. Bro, está bugueadísimo, en serio. Vale, ya está por ahí arriba. Podemos mirar por aquí. Perfecto. Mierda. Dime que no entras por aquí. Eso es mentira, muchacho. Oye, lo de que este bicho se esté bugueando cada rato, ¿qué es? ¿Qué es? Vale, bien. Muy bien. Ahora tenemos que ir por el otro lado. Ahí no hay nada porque ya miramos. ¿Qué mierda, mano? Vale, no sé por qué me tocó justo una de estos tan bugueada. O sea, está bugueadísimo. No sigue el patrón como debería. Vale, creo que tenemos todos los números, ¿no? Hermano, mira por dónde va. Está bugueadísimo. Bugueadísimo, bugueadísimo. Está bugueadísimo este bicho, ¿no? Vale, hay que ir armando esto, ¿no? Qué mierda, no. Vale. Cinco, cinco. Seis, cinco, cinco, seis. Tres, o cinco, seis, tres. Ocho. Cinco, cinco, seis, tres, ocho. Cinco, cinco, seis. Tres. Ocho. Abre, 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 loco, abre. Abre, estúpido. Hola, ellos me llaman... Ellos me llaman el globino. No pasa nada, enserio. No pasa nada, enserio. Vale, a ver. La llave esta que está aquí a la derecha me sirve para entrar al modo de juego este de las mil puertas, ¿ok? Pero yo lo que quiero ahora mismo es pasarme el juego primero, ¿vale? Porque llevo mucho tiempo sin jugar. Así que voy a comprarme Ah, no, no. Aunque creo creo igual que comprarme esta llave me sirve para que luego yo sea como que yo regenere, ¿no? O sea, me sirve comprarme esta llave, creo. Creo que sí. Espérate. Volumen. Quinientos. Trescientos. Ochocientos. Novecientos. Mil cien. Me alcanza, ¿eh? Vamos a dejar una propina. Adiós. Venga. Dejamos propina, muchachos. Dejamos propina. Vale, cincuenta y cuatro, ¿ok? Hostia, pero lo he comprado. Me la dieron sin batería, aún me estafaron. Me estafaron bien feo. Me la dieron sin batería, hijos de puta. Cincuenta y seis. Me la dieron sin batería. Ay, 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 ay. Espera, espera, espera. Vale. Cincuenta y siete. Bueno, ya no hace falta pillar oro, en verdad, ¿vale? Ahora cincuenta y ocho. Vale. Cincuenta y ocho, cincuenta y ocho, cincuenta y ocho. No voy a abrir más cofres ya, porque ya da igual, ¿vale? Cincuenta y ocho. Ahí está. Cincuenta y nueve. Vale, ahora toca la puerta número sesenta, ¿ok? Puerta número sesenta, cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Sesenta. God. Sesenta y uno. Vale, mira, aquí en la puerta sesenta está lo que yo les digo de las mil puertas, ¿vale? O sea, tú básicamente vienes por aquí. Ah, bueno, todavía no puedo porque tengo que hacer algo en la otra sala, ¿vale? Pero básicamente tú vienes por aquí, te metes por aquí. Esta reja la tienes que abrir en la siguiente puerta, que ya les muestro dónde es, ¿vale? Y ahí dentro metes esta llave con dos ganzúas. Por eso al principio cuando yo me metí había como en una grieta esta del Fortnite una ganzúa, ¿no? Como el icono de la ganzúa. Bueno, pues yo las guardé ahí porque yo estaba intentando en su momento este reto, ¿vale? Pasa que, claro, llevo meses sin jugar. Supongo que, obviamente, no voy a meterme yo ahí y hacer las mil puertas cuando seguramente no pueda hacerme ni las cien primeras. Así que, estamos volviendo apenas. En algún momento retomaremos el reto de las mil puertas. Scooby-Doo-Bee-Doo, where are you? Ta-ta-tan, Scooby-Doo. Uy, qué mal que me pille ahí porque no lo veo. Scooby-Doo-Bee-Doo, where are you? Ta-ta-tan, Scooby-Doo. Vale, ahora verás tú para encontrar esta. ¿Scooby-Doo? No hay, muchachos. Muchachos. Vale, no sé ni para qué abro eso. Vale, me lo está enseñando, menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Que ayuden al anciano. Vale, en cuanto tú le haces a esa palanca, tú tendrías que volver por ahí. Bueno, volver por ahí. Vuelves por ahí y ya está abierta la reja que mostré antes, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer porque no voy a hacer el reto ese ahora. Quiero pasarme el juego y ya está, ¿sabes? Scooby-Doo-Bee-Doo-Bee-Doo-Bee, where are you? Ta-tan-tan, Scooby-Doo. Vale, 64. 64. 64. 64. 64. Se... bueno. Ya mejor me callo. No, 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 he vuelto Y va a volver ¿Por qué las puertas van tan lento? Es como que me tengo que chocar Veinte veces para que se abra la puerta Sesenta y cuatro Mamita querida Oye, pues Sin mufarla Yo creo que tenemos chances de pasarnos el juego Vale, aquí es donde digo que hace falta la llave Esta llave se puede utilizar Para las mil puertas o para esto ¿Y esto qué te da? Te preguntarás Me da esta planta que me regenera la vida Si algo me hace daño No me hace inmortal Pero me regenera vida Eso sí, creo que la desventaja es que Puedes estar dentro de los armarios Pero por menos tiempo Porque creo que dentro de un armario Puedes estar durante diez segundos O quince, no sé Y... Y con la planta te resta tiempo Creo O no sé, la verdad Sesenta y siete Ese juego dice que la droga es buena Yo lo apoyo Viva la marihuana Legalícenla, porfa Legalícenla Legalícenla Bienvenida al directo, Maxis Maxis Maxia, perdón No leo bien Soy dilex Sesenta Y nueve Vale, puerta número setenta Gracias por la follow Thank you A la mierda Otra vez Pinche pendejo Setenta y dos Vale, voy a ponerme esto en la mano Por si hagas Segunda corrida Segunda venida de Cristo Eh, lo vi Maxis Es que estoy cieguito Perdón Estoy anciano ya Tener setenta y siete años ya Me cuesta Abre, estúpido Ya me enteré Ya me enteré que eres un alien Nah, muy fácil, amigo Muy fácil Muy fácil Muy fácil Complíquenmela más Ay, pendejo Chingas a tu puta madre Lero, 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 lero Mira, le muevo el poto Muy fácil Segunda corrida del negro No Me persigue un negro, Skano No 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 Ay, no, no, no No, ayuda Ah, estás pendejo Tengo la cruz Muere, estúpido No funciona Ah, estás pendejo Se creía que me iba a matar Se creía Él pensaba que me iba a matar Literal Está pendejo Eh, gracias por la follow Mantén Mantén Porque se ponen nombres tan raros, muchachos Gracias por la follow Hola, oli ¿Por qué no se ponen Juan? Uy, me muero, me muero, me muero, me muero 86 Oye, muy bien Para no haber jugado esta mierda durante 8 meses 88 El culo tabrocho 89 El verde pensaba que te iba a matar Pero la droga lo Eh, llegamos a la puerta 90 Vale, en verdad Me tuve que haber guardado la cruz Para esta zona Pero bueno, ya que soy estúpido La verdad Soy un poco Lo que viene siendo Bobolón Mira, yo me llego a morir aquí Sinceramente Hago el TF4 Y me voy a jugar Fortnite Estoy muy cagado La verdad Donde hay que admitir algo Hay que admitirlo Trampa Lero, 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 lero Voy a esperar un poco Porque vienen dos de repente Lero, lero, lero Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo No me quiero morir aquí Pendejo Ay Mira, me llega a matar En este pasillo Me desinstalo la vida Ese juego ¿Cómo se llama? Se llama Dorth, bebé Vale, ya está Me salvé, ¿no? ¿Me salvé? Vale A ver Esta zona es dificililla Ocupa la vela Así sabes si va a venirte Ay, es verdad Es que no me acuerdo No me acuerdo De la mayoría de mecánicas Es que llevo sin jugar Roblox Desde hace como un año De verdad Parece de gama alta Ese juego Más o menos La verdad Más o menos Más o menos A ver A ver Ay Yo tengo una ganzúa ¿Puedo abrir esto de una? ¿Lo abro? Lo voy a abrir Lo voy a abrir Porque luego se me olvida Y no sé cómo abrirlo ¿Vale? Parece de gama alta Y está hecho con las uñas Este juego literal Pero bueno Esta parte no me gusta mucho Porque no me acuerdo Lo que hay que hacer Del resto de juego Si me acordaba Pero de esto no A ver Q y e Q y e Q y e Q y e Q e Q e Q e Vale Q y e Q y e Q e Q y e Venga Esto es como geometrías Venga Yo me pasé Bloodpad Tengo que pasarme esto Pasa que tengo Parkinson Ya Cacho en la verga Vale bien Vale ahora hay que esperar Que este bicho no se buguee Es que yo suelo jugar Fortnite con gráficos De píxeles Ahorita tengo ganas De jugar Fortnite ¿Vale? Porque han metido Un nuevo ítem Y lo quiero probar Pero bueno Pero está bueno Ah si si está bueno El jueguito Vale ahora hay que esperar Que este bicho de mierda No se buguee Con esta pared Que parece que se ha bugueado Se bugueó No me lo puedo Tengo muy mala suerte Voy a estar en un bucle así Si el bicho no se desbuguea Lo juego en GeForce Now Y tengo que esperar Diez mil de cola Los gráficos de papel ¿Qué es GeForce Now? No se que es Bro se buguea No se ni que es GeForce Now Hermano No se va No se va No se va El hijo de puta GeForce Now GeForce Now ¿Qué es eso? ¿Y ese spam? Aprovechando Muchachos No se va Se fue Vale Ahora mismo Hay que ser Muy 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 cauteloso Está justo aquí ¿Vale? Está justo aquí Por favor Que no entre Yo no he hecho ningún ruido Me voy a hacer cristiano A partir de ahora Vale Tenemos una Tenemos dos ¿Cuántas son? Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cuántas? Eso lo han cambiado Eso no era así Eso lo han cambiado No eran tantas Es una aplicación Que juegas directamente A un juego Sin instalarlo ¿Qué taufaga mía? Ojalá haber tenido eso Cuando estaba pequeño Que no tuve PC Hasta 2021 Qué cabrón ¿Pero este hijo de puta? ¿Por qué? ¿Por qué se dio la vuelta? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón por el insulto Esto es un stream familiar Yo lo uso en la escuela Para jugar Fortnite Pero Porque no está bloqueada Qué loco Yo que tuve que esperar Hasta 2021 Para jugar Minecraft En 480p Es que este pendejo Se mueve muy raro ¿Minecraft es gratis? No No es gratis Bueno Si lo pirateas Es gratis Empecé No, no Hay una versión de prueba Pero no No, no Dura como 90 minutos La versión de prueba Yo no tengo pirata Yo sí me lo compré Pero bueno Oye Qué culazo Poco se habla Del culazo Que tiene este bicho No sé por qué No se habla mucho De eso No sé Si me buscan LV Vale Lo estamos haciendo Muy bien Muchachos Somos muy buenos Lo que pasa Es que no sé Dónde encontrar El resto Porque faltan Muchos No tiene sentido Ahora vuelvo Dale No tiene sentido Porque faltan Tantos En mi época Eso no era así Ah no No faltan dos Pues esos dos Tienen que estar aquí Por huevos Porque si no están aquí No sé dónde están Si aquí hay uno Y aquí hay otro Venga Vale Ahora Lástima que No Ahorita hay un puzzle Que no sé No sé muy bien Cómo es Nunca supe Muy bien Cómo era O sea Siempre me lo pasé De suerte La verdad Que es este Que no me acuerdo Cómo va Tengo mucho miedo Vale Y por cierto Si me lo paso Recordarme a mi Yo del futuro Que por aquí sale el bicho Vale Porque una vez Me logré pasar esto Y yo como imbécil Corrí para acá Y me morí Entonces por ahí No tengo que correr Venga A ver A ver Esto que era A ver Que no me acuerdo Que era esto Vale Si 9 4 6 1 4 9 No hice nada Buenas ¿Cómo estás Boxster? 7 1 6 7 7 1 6 9 2 2 Ah bueno Soy papá 1 8 3 2 5 5 6 8 9 6 10 11 10 10 11 11 13 12 12 12 12 13 13 12 13 15 A la primera, después de nueve meses sin jugar Ah, me paso por el huevo Ya te pasaste las mil puertas Hermano, no juego hace como ocho meses ¿A qué me voy a pasar las mil puertas? Déjame, me paso el juego primero y ya después miro Estás pendejo si me piensas que me voy a pasar las mil puertas yo ahora Sí, hombre ¿Qué tal, huevón? Pau Qué locura de juego, la verdad Creo que es de los pocos que me gustan del Roblox este Voy Me voy Vale, lo de las mil puertas no me da tiempo ahorita Porque son como tres horas de gameplay Y ya son las ocho, vale Si llegas a la puerta sesenta y cinco hay un sitio que te lleva las mil puertas Pero tienes que tener la llave, calavera y dos ganzúas Boxer, ¿tú te crees que yo no me acuerdo? Y no es en la puerta sesenta y cinco, es en la puerta sesenta, rey O sea, estás más perdido que yo Hijo de puta Estás más perdido que yo, cabrón Bueno, le echamos un Fortnite y nos vamos Que tampoco quiero hacer mucho directo hasta ahora Bueno, son las siete Ah Hola, amor ¿Cómo estás, Jaguar? Hola, amor Ay, tilín Te conozco Ay, tilín ¿Cómo están, mi vida? Ay, Dios mío Bueno, a ver ¿Nos echamos un Fortnite o qué? Somos novios en Roblox, me recuerdas A ver Recuerdo que tú viniste a mi directo una vez que estaba jugando Fortnite No Roblox Somos novios en Roblox, dice No creo, no te voy a pagar pensión Bueno En verdad no sé si jugar más Roblox o jugar la actualización del Fortnite Voy a jugar la actualización del Fortnite y más ratito le echamos a Roblox ¡Gracias!